La llegada del rey Felipe VI a la cumbre iberoamericana empezó con una pifia en la escalera del avión que arruinó el protocolo. Si alguien del séquito real se hubiera tomado la molestia de controlar la salida del monarca español del avión, hubiera evitado que un espontáneo arruinara el vídeo y las fotos conmemorativas del viaje. Este numerito es ridículo, inofensivo también pero dice mucho de la seriedad española, del cuidado de los detalles, de la sensación de falta de profesionalidad. La monarquía también debe serla pero no lo demuestran. ¿Cómo juzgar si no que haya un operario del aeropuerto detrás de Felipe bajando las escaleras tan cerca como si se tratara de Leticia? Pero de mujer y reina, este operario tenía poco. Esta imagen es para los libros de historia, incluso se debería hacer un cuadro al óleo para exponerlo en el Museo del Prado. Los movimientos del guardaespaldas improvisado de Felipe son sigilosos, como diciendo, que no me vean, madre mía donde me he metido. Para continuar después su ida hasta el punto más remoto de la geografía del país, para evitar la bronca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!